Hassem Soleimani, un nombre que hasta ahora pocos habían escuchado, pero que en los últimos días ha dado la vuelta alrededor del mundo. La decisión de Estados Unidos de acabar con su vida ha recibido varias interpretaciones. Algunos lo consideran poco menos que una declaración de guerra a Irán. La figura de Soleimani era crucial para la influencia que ejerce Irán sobre todo Medio Oriente. Su tarea era sobre todo la gestión de la estrategia en las operaciones militares de Irán en el exterior, que en muchas ocasiones son ejecutadas por grupos militares independientes. Es aquí donde inevitablemente se comienza a ligar el nombre de Hassem Soleimani con la organización Hezbollah. Hezbollah fue fundada en los años 80. En aquel entonces, varias milicias que liberaban luchas en el Líbano fueron unificadas por Irán bajo este nombre que significa el partido de Alá o el partido de Dios. Es decir, que Hezbollah defiende en el extranjero los intereses de Irán y recibe financiamiento del gobierno iraní para expandir la influencia del país en los países vecinos como el Líbano. Soleimani supervisaba esa ayuda y coordinaba incluso algunas de las operaciones de Hezbollah. A lo largo de los años, lo que en principio arrancó como una pequeña milicia se ha convertido en una organización internacional con muchísimo poder. Y no solo militar. En el Líbano, Hezbollah se ha convertido efectivamente en un partido político compuestos en el Parlamento. Su brazo militar es considerado más poderoso que el ejército libanés y su rol ha sido clave en batallas desde la guerra civil en Siria hasta el conflicto entre Irán e Israel, por mencionar solamente algunos. Su vínculo con Irán y su considerable poderío militar han convertido a Hezbollah en un enemigo acérrimo de Israel, Estados Unidos y sus aliados. Muchos de los países occidentales clasifican a Hezbollah o como mínimo a su ala militar como una organización terrorista y califican sus acciones como atentados terroristas. Difieren así de la percepción que tienen otros países como China, que opta por una denominación neutral y mantiene contactos con Hezbollah, Rusia, que la considera una organización política legítima, o Cuba, que ha abierto su territorio para que Hezbollah opere una base en el país. Esto nos lleva a la pregunta de cómo puede afectar la muerte de Soleimani a nuestra región, América Latina. El actual secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, juró la venganza de Hassan Soleimani. Si bien su muerte todavía no ha desatado un conflicto directo entre Estados Unidos e Irán, ha puesto en estado de alerta a todas las representaciones de Estados Unidos en el extranjero y también a algunas de América Latina. Y es que, si bien para muchos en nuestra región Hezbollah parece ser un asunto lejano, lo cierto es que sus operaciones en Latinoamérica podrían ser más grandes de lo que pensamos. La inteligencia estadounidense asume que Hezbollah tiene una fuerte presencia en países de Sudamérica como Brasil y Argentina, desde donde gestiona principalmente actividades de financiamiento ilícito y narcotráfico. Además, Hezbollah es frecuentemente acusada de planificar ataques contra las embajadas estadounidenses en el exterior y en contra de las comunidades judías, incluyendo el ataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994, donde se ha generado una enorme controversia por la posible implicación de Irán y de Hezbollah. Sin Soleimani, Hezbollah pierde a un brillante estratega y a su nexo más importante con el gobierno iraní. En espera de un sucesor, asumirá probablemente el rol de ejecutar la represalia de Irán contra Estados Unidos y sus aliados. Por eso, hay países latinoamericanos que elevan su nivel de seguridad para evitar convertirse en un escenario eventual de esa posible represalia.